Ay me duele la mano, da otra dos por si acaso Ay me duele la mano, no me hagas esto Ya esta, ya lo tengo Esto no lo pongas en el video Sel es lo primero que voy a poner Es que tengo una herida en la mano, aquí Y duele cuando mueve mucho las manos Eso va a ser lo primero que voy a poner en el video En blanco y negro y todo Bueno que pasa gente, que tal, como están Estamos en un nuevo video Hoy estoy con una invitada Una invitada que Creo que no conocen Hola Espérate, yo creo que no te conocen, dime tú ¿Quién eres? Yo soy Sel, no me conoce nadie No, no te conoce nadie, ¿cierto? En mi casa mi madre me mira y dice ¿Y tú quién eres? Es una youtuber nueva, está recién empezando Ayúdenla por favor No lleva mucho tiempo aquí Tengo mucho un víctor Ay, bueno Sel, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A qué te traje? ¿A qué te traje? Me quieres castigar, me quieres hacer daño Te traje a sufrir Eso lo sabes A veremos, a veremos Le voy a explicar No No, dime No, dime Dime qué quieres decir No, no, que igual soy Es que claro, como no te veo la cara Esto es raro porque estamos grabando Sin vernos O sea, es lo más raro que se puede hacer Ya veré alguna posibilidad de ver las caras Algo se me ocurrirá Pero bueno, todo depende de la gente A ver, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a intentar hacer el reto de las tres historias Intentar Ojo Porque no nos estamos viendo si es complicado ¿De qué trata todo esto? Bueno Cada uno contará tres historias Dos de las cuales tienen que ser verdad Y una de mentira Y la persona contraria debe adivinar Cuál es la historia falsa Y el que pierda El que pierda pues tendrá Un castigo de aquí de la ruleta Sí Sel, ¿tienes miedo a alguno de los castigos que está en la ruleta? De todos ¿Por qué? Si no hay tantos Sí No creo A ver Pondré una imagen de la ruleta por si la quieren ver Ay, yo no quiero Hay cosas que no quiero Bueno, Sel Hay cosas que no se podrán hacer Porque ya lo estamos viendo Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer Y estamos esperando para hacerlo Entonces, yo aquí tengo Tú no lo ves, Sel Pero aquí Uy, me acabo de salir a comer comida de rato Tengo cinco o seis papelitos creo que son En los cuales dice quién va a empezar Ah, vale Entonces los voy a batir Tú dime cuando me detenga Ya ¿Segura? Sí Venga, voy a tomar un papelito al azar Vamos a ver a quién le toca Ay, qué matroño Pues empiezas él No Tienes contar tres historias Tienes contar tres historias Todas juntas Todas juntas La primera historia La primera historia A ver De cuando era pequeña Iba con mi mamá por ahí por la calle Ok Y se tuvo a hablar con una señora Y yo me aburría tanto Ahí viendo cuando hablaban las señoras Que agarré y me fui yo sola Teniendo como tendría cuatro o cinco años Y me fui por la calle Y me fui hasta casa de mi abuela sola Hasta casa de mi abuela sola Sola Sí, que estaba como Unas tantas manzanas Esa es la primera historia Ajá, ajá La segunda Cuando tenía como Catorce o quince años Que era la época en que empezaba a gustarme el manga y el anime Había un chico que me gustaba De ese círculo de manga y anime Y a ese chico tenía una cruz O sea, un cruz con un personaje de un juego Que es el Final Fantasy VIII Que tanto me gusta Y le gustaba la chica esta Rinoa No sé si sabes cuál es No me acuerdo La muchacha No me acuerdo Pues como a mí me gustaba el chico En uno de los salones manga Dice que mi abuela me hiciera un disfraz de Rinoa Y acudí al sitio cosplayada de Rinoa Para llamar su atención Y la tres Es que la primera vez que me mudé Me fui y cogí una de las cosas O sea, dice que volviera El que me llevaba en coche Voy a coger un peluche De cuando era pequeña Porque quería llevármelo conmigo A ver, ya está A ver, recapitulemos Te decidiste ir Del lado de tu madre A la casa de tu abuela sola Cuando eras pequeña Sí Te cosplayaste Por un crash Sí Y Fuiste a buscar un peluche de tu infancia Sí Cuando me mudé la primera Yo creo ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la falsa? Yo creo que la Del cosplay Y La del peluche Son reales La de tu mamá no Vale ¿Y cuándo digo que sí o no? ¿Lo digo? ¿Lo dices ahora? Dilo, 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 dilo La falsa es la del cosplay ¡Dios santo! Es que pensé que porque no teníamos detalles Podría ser la del peluche La falsa Y la de pequeña Sí que era verdad ¿Verdad? Está Sí Y yo me aburría Y le dije Y me fui Ay, sí Dios santo Eres una malota Sí A ver A ver Los castigos Los vamos a poner al final del video Para hacer las historias más dinámicas Vale Así que yo lo que Lo que voy a hacer ahora Es contar las historias Y al final veremos que nos toca O sea En este momento yo llevo una perdida Y Cell Lleva una ganada Eso significa que para mí es el castigo Vale Ok Mini punto para Cell Me lo apunto Me lo apunto Ya está Apunto A ver Cell Aquí empieza lo bueno Ay Dios mío No voy a fallar No, no creo que A ver Cómo tanto es mala suerte Cell Tú no tienes que ver Los matices de mis historias A ver Mira que curioso Que la historia comienza Cuando yo también era pequeño Ah Cuando tenía Creo que era como Siete o ocho años Decidí que quería ser Superman Y me posé en la ventana Del segundo piso De mi casa Y decidí saltar Pero no me di cuenta Que abajo Había un Techo pequeño Del piso Y caí sobre él Y Estuve con un brazo lesionado Por más de seis meses Segunda historia Vale Hace no mucho tiempo Un amigo Perdió su motocicleta Y tuvimos que ir A buscarla Al otro lado De la ciudad Porque se la habían robado Unos tipos Que la querían vender Por drogas ¿Va bien? Sí, sí, sí La tercera historia Joder Es que es difícil, ¿eh? La tercera historia Es muy sencilla Hace Dos años creo que fue A ver Salí Sí, salí Me gradué hace dos años Y nos quedamos En donde yo estudiaba Después de que De todo esto Del evento de graduación Que hacen y todo Me quedé Después de las horas normales Con unos amigos Y decidimos Ponernos a correr desnudos Por El gimnasio De Donde yo estudiaba Es que todas Pueden ser verdades Eh Yo no digo nada Uff Es tu decisión Cel Hay una Que es una mentira Pero tan grande Que no vas a creer Cuál es Es que te veo capaz De ir desnudo por ahí ¿Ah? Yo no sé Yo digo la de la moto ¿La de la moto es? Sí ¿Es falsa? Sí Pues no ¿En serio? No No Lo que no te va a sorprender Es lo de los desnudos Sí Se nos ocurre ¿Era la falsa? No La falsa era la de Que intenté saltar Del segundo piso Por favor ¿Cómo se me ocurre saltar? Yo te imagino Pero a veces intenté saltar Pero digo ¿Cómo me acojo nembla? Es que igual me hago daño ¿Cómo es posible que se me ocurra saltar? Pues sí Yo vi por ejemplo Peter Pan Capitán Hu Y dije Mira Igual si salto Si como Peter Pan Ni vuelo Ay Dios No Alguien no salte Bueno Por suerte no salto Claro Es elección natural No salto y soy lista La de la moto fue muy graciosa Si tuvimos que recorrer Toda la puta ciudad A pie Buscando Pero no sé Era un poco peligrosa ¿no? Sí Pero es que como estaban tan drogados No se dieron cuenta Oh Pero bueno Pues he perdido Mini punto para hacer He perdido Mini castigo Para hacer Pues vamos uno a uno Sel Vale va ¿Me tocan mis historias? Sí 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 Vale a ver Venga Sel La primera vez que O sea La primera vez que me dijeron De jugar a Minecraft Yo no quería jugar a Minecraft Porque Veía que era un juego de cubos Y decía Menuda caca de juego No quiero jugar a esto Estos panillos chicos ¿Vale? Eso es una historia Ok Ok Luego En el instituto La segunda historia Yo iba a tercero La ESO Y había un chico En segundo bachiller Que había repetido varias veces Así que sería más mayor Que me gustaba mucho Y yo iba Buscándolo por los pasillos Entre cambios Y cambios de clase Y cada vez que lo veía Pues lo saludaba De hola Y decía Te veo muy capaz Y la tercera Y última historia Es que la primera vez que di un beso A alguien En plan en la boca Fue porque mis amigas Me dijeron Que no me atrevía A besar a nuestro amigo O sea O sea Éramos dos chicas Y un chico De amigos Entonces yo cogí Y le di un beso A mi amigo Uy Estas están complicadas Estas están Muy complicadas ¿Por qué? Porque no hay rango de fecha No hay rango de nada A ver A ver ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será? Dos historias son reales A ver Yo creo Que La historia De La del tipo Que anda buscando Por los pasillos Es falsa Me tira Era verdadero ¿Era verdadero? ¿Cómo es tan psicopata? Por favor Por tu vida Estaba muy psicopata Por ahí Dios Es que era muy mono Era rubito Con hojas crules Muy alto Y ahí va a mi paldearla Supe que la vida Le sonreía Y le saludaba A grabar Un placer Bueno, ahora por besos Y la falsa Adivina cuál es La última que me contaste ¿Cuál es la última? ¿La del beso? Sí Esa es la falsa Tenía ahí el punto Sabes de decir Creo que es esta Pero la cambié en el último momento No Pues has perdido Mini punto para hacer Me toca a mí A ver Cuéntame Tres historias Las últimas tres historias Ya tenemos dos castigos Y ahora Pierden serían dos castigos Para cada uno Mira, ¿sabes qué? Aquí se decide todo ¿Quién toma un castigo de más? Y quién se queda con uno solo Aquí pierden todos por perder Tenemos uno y uno Uno y uno Aquí se decide A ver, a ver Aquí se decide Va, dale Yo Al final de este video Te voy a hacer Una Propuesta ¿Sí? Con unos números Que tengo aquí Vale Ojo Va a ser tu decisión Lo que va a pasar ¿Qué te parece? Vale, va Perfecto Vamos Tres historias Deja que las vea Porque las tengo en nota A ver La de la motocicleta Ya la dije Aquí está Hace Dos años Tres Tres años Tres años Eh Yo me dedicaba a un deporte Al cual me encantaba mucho Que era el rugby Y Eh Tuve que salirme Gracias a una lesión en la rodilla Pero esa lesión en la rodilla Me la provoque yo mismo Solo para salirme del deporte Esa es la primera historia Segunda Un día Ajá Estábamos jugando con unos amigos A verdad o reto Y me retaron a correr por un parque Donde había muchos niños desnudos Obviamente acepté Y Casi me llevan detenido Ajá Y la tercera Eh Participé en varios torneos De debate Bueno Concurso de debate No sé cómo se llaman Congreso de debate Sí Participé en varios torneos Gané Tres Y perdí El último Que era la final Es que son difíciles Y en dos Estás como una regadera En el último No Estás como una regadera No ya Selene ¿Cuál será la historia? La del rugby La del rugby cree que es falsa Sí Pues tienes razón Toma Es la falsa Pero es una verdad a medias Hombre Lo imagino Es una verdad a medias Pues no me imaginaba Haciéndote onda Ahí una En el Algo en la rodilla Pues sí No me autolesione Sino que Me lesione jugando Eh Me ha ganado Ha ganado Sel Dios Lo que más me se perturba Es que tú Corriste desnudo Por un parque Sí Casi me llevan detenido Bueno No estaba desnudo Estaba con Sabes con ¿Calzoncillos? Sí Calzoncillos Sí No iba Me iba a correr No por un parque Donde había niños ¿Sabes? Claro Con todo ahí colgando Parecería ¿Qué asistió? Sería igual que un elefante En motocicleta Mi cara ¿Te lo imaginas? O sea no Yo Solo tengo un castigo Uy Si tienes un solo castigo Pero vamos a verlos ahora ¿Cuáles son? Vale A ver Empiezo tú No sé si empiezo yo Que tengo más No te jode A ver A ver A ver A ver Mira aquí está Voy a ponerlo frente a pantalla Voy a ponerlo frente a pantalla Y voy a poner La ruleta Ahí va Mira A ver si puedo Enfocarla bien Aquí se enfoca Es que no veo si la enfoco Pues yo la tengo en pantalla Puedo enfocarlo No Esto no Eso salió random Ahí va Le doy Le doy Le doy La tengo enfocada No sé qué sale Ay no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Morder un limón Ay Lamentablemente no puedo morder un limón Tengo limón solamente líquido Sirve ¿Me tomo un vasito? ¿Me tomo un chupito? ¿Me tomo un chupito de limón? Si quieres Me tomo un chupito de limón Venga te lo cambio por un chupito de limón ¿Sabes qué dices? Vale Venga Dame un segundo Vamos a hacerlo rápido Voy a hacer todos los castigos Pero vamos a poner esto Chupito de limón Me lo anoto Y vemos cuál es tu castigo Así Preparamos todos los castigos Y los ponemos Vale Es más fácil Venga Siguiente castigo ¿Me toca a mí o a ti? A mí a mí Los dos castigos míos Después el tuyo Porque tú tienes uno Más fácil Ahí va Ay me toca algo fácil Que no me tengo que mover de la silla Uy 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 Ya vamos a ver cositas Lo tenés que mover de la silla Por favor Espero que no te salga Tweet random ¿Qué es eso? Beber un vaso de agua en 30 segundos Vale Beber un vaso de agua en 30 segundos Pues bueno Voy a hacer que este vaso de agua que está aquí Que es el más grande que tengo Me lo cronometas en 30 segundos ¿Qué dices? Vale ¿Lo pongo ya a cronometrar? No No, no, no Después cuando Ah vale ¿Hago la mía? Venga Yo quiero ver cuál es el tuyo Quiero escuchar cuál es el tuyo Por último que no lo veo Ah pero A ver Venga Sel Venga No sé si saldrá en pantalla No te puedes ver Trata de enfocarlo frente al agua Es que yo creo que se ve No puedo hacerla Es la de comer un yogur Ah no No Bailar una canción random ¿Ese cómo lo hago? Si voy medio en pijama Pues no sé Sel Yo cuando me pijama ¿Puedo bailar en plan medio cuerpo? No ¿Cómo voy a enfocarme toda entera? Si yo no sé que es lo que me estoy viendo Pues no sé Baila medio ¿no? Ah pero es que Uff No sé Uff ¿Qué pensará la gente? Sel se está O le damos una vuelta más ¿Qué dices? Como sea lo que quieras Mira Jackie ¿Te acuerdas la propuesta que te dije? ¿Cuál? Yo sabía que ibas a tratar de De sacarte la La puesta a la mitad Tengo aquí Una cajita con números Ajá Ajá La voy a mover ¿Sí? Y va a salir un número random Ajá Que yo escoja Te cambio Ese reto Por un número De retos que tienes que hacer No Me llevo ahí loco Tiene que ser como completo Vale ¿Me pongo los pantalones? Pero con dos minutos Es que no pone Ni minutos Ni nada Eh Dejémoslos en 30 segundos Vale Va 30 segundos baila 30 segundos bailando Una canción random ¿Y qué canción? ¿Bailas? ¿No? ¿Es otra sin copy? Esa la podemos ver No te preocupes Ya veremos ¿Qué canción ponemos? Vale Va ¿O baila descarta? Como veas Así que vamos Vamos a hacer un corte Vamos a probar los castigos Y vamos a volver ahora ¿Sí? ¡Bajaja! 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 Un gatito Un gatito ¡Ay! ¡Dios! ¡Te he vuelto! ¿Qué? Nada ¿Ya tienes la canción? ¿Cómo? ¿Ya tienes la canción? No La estaba buscando Vale Tengo 30 segundos, eh Si Tú dime Vale, 1, 2, 3 ¡Ya! Ahí está, silencio No te rías, eh Ay, qué malo Traga, traga, traga Traga, traga Traga, traga No te diré cuántos segundos van Joder, es que Y... Uy, 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 que se acaba el tiempo ¡Déjame! ¡Y tiempo! Mierda ¿Cuánto? Medio vaso Oh Eh, pero tengo Es medio vaso Es que no puedes tragar mucho A ver Atenta Cuando veas el video Lo voy a poner al lado de mi cara Es tan grande como mi puta cabeza El vaso Porque tu cabeza es muy grande No, no Te llamo cabezón O sea, yo tengo una mano grande, mira Lo voy a poner así Mi, mi mano es más pequeña que el bajo Voy a quitar la nariz Dios santo Vale, siguiente Casi me muero, eh Por favor Traga, traga, traga Te... Te voy a poner la canción Más ridícula la historia Sí El... Manovito piz de plata ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias por darme la idea No tenía eso No, porque tenía copyright Por 30 segundos no creo que me metan copyright Es 8 segundos lo mínimo Lo bajo Dios Pues algo buscaré por ahí El viejo le vía no, amigo Pues aquí está El chupito de limón ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga! Yo creo que esto es de un vaso de chupito, eh Son dos dedos en un vaso, ¿sabes? De limón Líquido Estás pasado, tío Te va a entrar ahí una... Entre el agua y todo Te va a entrar ahí un... Un algo Y te va a morir ahí dentro Mira, entre el limón y el agua me falta el puro azúcar Y me hago una limonada ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Eh... Producción, prepare la ambulancia, por favor Esto va a ser muy fuerte ¡Ay! ¡Ay, que se me muere! ¡Ay, mierda! Tiene que ser fondo Tiene que ser fondo, ¿verdad? Yo sé, lo que tú quieras Yo no... Yo no estoy ahí para ayudarte Si te me mueres ¿Y si me dan patatús? Pues no sé Llama a tu madre Mira Esto es una apuesta Voy a tomarme el limón sin hacer ninguna cara Vale Aquí voy, eh Uno Dos Tres ¡Ay, que voy a llorar! ¿Ya? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Estoy sorprendiendo hasta yo Al otro lado del charco ¡Ay, Dios, que me muero! Se me ha ido por el camino viejo ¿Estás vivo? ¡Ay! ¿Sobrevivirás? Me ha trasgantado con lim... Me ha trasgantado con lim... Me ha trasgantado con lim... ¡Ay! Youtuber muere por chupito de limón ¡Dios, estoy llorando! Espérate Bueno, como has perdido el reto me perdonas el baile No, 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 no te lo perdono Quiero que bailes él, quiero verte bailar en este... Yo no sé si se me verá porque no sé que estoy grabando No... Tienes un... Tú ponte Me pongas el ponte y si eso haces tú Ah, pues sí, si estás muy lejos hago eso No te preocupes ¡Ay! A bailarse él ¿Pero qué bailo? Me invento la canción en la mente Espérate Espérate, te voy a poner una canción Pero si no la voy a escuchar, ¿por qué no llevaré los cascos? Ah... Eh... Tenemos un problema ¿Cuál? Ya sé qué canción vas a bailar ¿Cuál? Vas a bailar la canción de Pipo ¿Qué es eso? Yo no escucho a mi vida Busca en Youtube La canción de Pipo ¿O la pongo? Sí, ponla, ponla, ponla Ponla con los cascos a tope y te vas para allá Yo luego la pongo allí Yo la pongo en el móvil y ya está También, también Aunque se grabará, tú no hables Ah, sí, da igual Después la pongo en el productor para que se escuche bien ¿La canción de Pipo? Sí ¿La leyenda del perro Pipo? Esa, 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 esa Pero pone Gambino, Alex el Capo Ponla, ponla, ponla Ponla Pon la canción de Pipo ¿Esto? Te quiero ver bailar eso, por favor, Sel ¿Pero desde dónde empiezo? Desde el inicio de la canción Te paras allí, esperas a que empiece a sonar la música y bailas No, no sé Sel, no me oyes Tengo pelo de loca Sel, no me oyes Es que no sé si se me ve por aquí Ponte cerca de la estantería Es que no sé si me corta la cabeza Si te corta la cabeza no importa, si no te ves los pelos de loca Bueno, va, le doy Bien ¿Y cómo esos cuantos segundos son? La canción dura poquísimo Bueno Es que no sé bailar ¿Cómo se baila esto? ¡Que soya rítmica! ¿Ya? Ya, 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 que escuche Que no sé bailar esto, tío Que no sé ni si se me corta la cabeza, si no No sé ni si se me corta la cabeza ¿Qué pasa? Quiero bailar esto Tiene que estar acostumbrante Que no se sabe cómo bailar Yo levanto los dedos así, madre No sé Muy ruido Ay, Sel Lo que sea Lo que hayas hecho Va a dar mucha risa, da igual Bueno, gracias Yo que no lo estoy viendo Me voy a llorar Me voy a llorar al rincón Lo está repitiendo el limón y todo Bueno, entonces es que nos muramos su pregunta y... Antes de... Antes de... Dejar este cringe, amigos míos Eh... Les pondré un clip de... Un minuto... De Sel bailando No, 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 por favor, no, no Solo tengo un segundo Jamme, jamme Ay, subí... Luego subiré un video en oculto De... Diez horas de Sel bailando Nooo Con la canción de Pipo de fondo Te reviento, eh Te mato, te mato Te mato No te pasaba el archivo Ay, Dios, estoy muriendo Dependo mucho de ese archivo Ay, pues bueno, gente Que solo de ir a gilarmelo Ya me estoy riendo mucho Ay... Cuando lo veo va a ser peor Me puede terminar de editarlo ¿Cómo te lo viste? Eh, un poquito Un poquito, sí Un poquito, mi amor Un poquito Oye, tú has tenido que cumplir solo un reto Yo he tenido que hacer dos Nada Ay, yo quiero otro... Yo quiero más de esto, eh Pero con otras cosas Bueno, depende, que tienen que darle muchos likes Y darle mucho amor Muchos likecitos Y eso es verdad, señores Ya llegamos a este punto del video, gente Espero que les haya gustado Como he dicho Sel Quiero muchos likecitos Muchos, eh No voy a poner una cifra porque no me interesan las cifras Pero, eh, quiero muchos Lo que se les ocurra Sel, ¿Quieres algo que voy a decir? Ah, que me da vergüenza Porque... Ya de aquí no pone cámara en toda su vida para ningún video más Ay, pobrecitas, eh Pues bueno, gente Yo me despido Y nos vemos en el siguiente video Eh, hasta la siguiente Adiós Chao Wiii